Desde el principio de los tiempos, hemos mirado las estrellas, y hemos tratado de intentar descifrar el universo. Primero, estrellas y planetas, después, galaxias y nebulosas. Cuanto más lejos mirábamos, el universo siempre tenía sorpresas nuevas para mostrarnos. A medida que los científicos iban comprendiendo esas nuevas sorpresas descubiertas, aparecían otras muchas sin explicación. Una de ellas tiene que ver con las hermosas galaxias. Todo empezó en 1933, cuando el astrónomo Fritz Wicke creía tener la evidencia de una masa invisible que influía en los cúmulos de galaxias. Años después, en las décadas de los 60 y 70, se confirmaba que las galaxias no rotaban igual con esa materia invisible que sin ella, y que las observaciones incluían esa materia. Con los años, otras observaciones fueron apoyando estas comprobaciones, y al final, se determinó que existía la materia oscura. Un tipo de materia que sólo interactúa gravitacionalmente con la materia normal, pero que no interactúa con nada más, y además, no se ve. Pese a que han pasado más de 50 años desde el descubrimiento de esa materia oscura, ni siquiera sabemos qué partícula es la responsable de que exista. Tampoco tenemos la certeza de que existe. Sin embargo, el consenso científico y las evidencias parecen sugerir que sí existe. Pero faltaba una cosa. Realizar una potente simulación del universo sin materia oscura. Eso se acaba de realizar por primera vez, y el resultado ha dejado a todos de piedra. Buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en Atravías a lo desconocido. Aprovecho para deciros que si no estáis suscritos al canal, que evidentemente os suscribáis porque me ayudáis muchísimo suscribiéndonos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que está últimamente en discusión bastante. Un tema que tiene que ver con la materia oscura, ya que hay una corriente científica que no apoya la teoría de la materia oscura. Pero, como muchos conoceréis, la inmensa mayoría de los astrónomos y científicos, bueno, científicos en general, apoyan la existencia de materia oscura. Apoyan un modelo, un modelo que se llama Lambda Cold Dark Mother o Lambda, pues materia oscura fría, ¿no? Bien, ese modelo explica, bueno, aparte de que la materia oscura es como un pegamento a las galaxias, también habla, pues también de, que bueno, de la energía oscura, ¿no? La energía oscura sería lo que daría una rápida expansión al universo, pero referente a la materia oscura sería lo que crea con precisión el movimiento cósmico en las escalas más grandes, como por ejemplo, pues en las galaxias giratorias. Bien, sin la materia oscura los astrónomos no pueden explicar muchas cosas, entre ellas, pues las variaciones que eventualmente condujeron a la formación de esas galaxias, porque, bueno, les pegaría, les faltaría, perdón, ese pegamento, ¿no? Ese pegamento que las une, la materia oscura. El pegamento que hace que las galaxias no se desintegren. Bien, pero es que hay un problema. No tenemos evidencia física de la existencia de la materia oscura. Y como os digo, hay científicos que creen que nunca tendremos esa evidencia porque la materia oscura no existe. Y esa corriente de científicos, para demostrarlo, pues han hecho algo que podría derribar muchas de las creencias actuales referentes a la existencia de esa materia oscura. Así pues, como os digo, un equipo de investigadores europeos realizó por vez primera una simulación que examinó el universo temprano, lo que es sin materia oscura. Esta simulación se hizo basándose en una nueva teoría, bueno, no es tan nueva, pero, bueno, sí que la corriente de científicos que la sigue, pues es bastante reciente. Pues bien, es una teoría que se llama MOND, o MONTH, que significa Modified Newtonian Dynamics. En esa teoría, la gravedad actúa diferente según la escala, por lo que según MOND, en la teoría MOND, la gravedad actuaría de forma diferente, pues según se mire. Por ejemplo, en las galaxias con bajas aceleraciones, el efecto, pues sería más fuerte. Sin embargo, si ocurriera al contrario, a pequeña escala, pues el efecto sería más débil. De hecho, una galaxia sin materia oscura se acabaría efectivamente descomponiendo, pero con la teoría MOND eso no ocurriría, y además haría que pudiesen existir galaxias sin materia oscura. Y eso, como muchos conoceréis, es algo que ya se ha observado. La teoría MOND muestra en resumidas que la atracción de un cuerpo, pues depende ya no sólo de su propia masa, sino que también depende de otros objetos que estén cerca de ese objeto. Así que, bueno, para comprobar, esto, y demostrar que la teoría MOND es cierta, científicos dirigidos por este hombre, que es Pavel Krupa, del Instituto Hemdloff de Radiación y Física Nuclear de la Universidad de Bonn, pues, ¿qué se les ocurrió? Pues decidieron probar a simularlo todo con una potente computadora, con su correspondiente software, y, bueno, lo hicieron con la teoría MOND, es decir, no incluyeron esa materia oscura. El resultado ha dejado helados a todos. Han simulado el universo sin materia oscura, con esa gravedad MOND. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que les ha salido un universo tal cual como es ahora. Es decir, la materia oscura puede no existir. Decenas de años de investigación y miles de científicos, de ser esto cierto, estarían equivocados. La simulación lo que se centró es en simular el nacimiento de las primeras estrellas y galaxias que se creen, pues que se formaron después del Big Bang, en concreto, desde 100.000 años después del Big Bang a 300.000 años, más o menos. Así, pues, no solamente ven cómo nacen, sino que también van viendo cómo evolucionan, ¿no? Bien, cuando han simulado eso, es cuando vieron lo que ocurría, y es que todo seguía por el mismo camino. Es decir, las galaxias se creaban con el mismo aspecto que tenemos hoy en día. Es decir, no se descomponían con la falta de materia oscura, como se pensaba. De hecho, esta simulación se parece más a la realidad, incluso, que las simulaciones con materia oscura, según sus autores. En muchos casos, las simulaciones con materia oscura no coinciden con la realidad, pero en este caso, al parecer, ha coincidido con la realidad al cien por cien. Esto es lo que se ha concluido del estudio, que os lo dejo, por cierto, en la descripción del vídeo. Es decir, la simulación es correcta en todos los puntos. Eso es lo que han dicho. Vamos, sería materia conocida, no desconocida. El resto del trabajo lo haría la propia gravedad. Krupa, para definir lo que ha sucedido, ha dicho unas palabras que las tengo aquí apuntadas. Dijo, esto es sólo el primer paso. Ahora tenemos que repetir los cálculos e incluir factores de influencia más complejos. Luego veremos si la teoría Mons realmente explica la realidad. Una vez que esto se entienda y una vez que hayamos entendido cómo se forman los grupos de galaxias y cúmulos de galaxias, con la teoría Mons, comenzaremos a desarrollar un modelo cosmológico completo que incorpore, pues eso, Mons. Bien, si todo resulta ser correcto y todo coincide con la realidad, como os digo, resultaría muy evidente que nuestro entendimiento del universo, pues, estaba complicando más las cosas de lo que se creía, ¿no? De hecho, la teoría Mons fue en muchas ocasiones criticada, fue muy criticada, porque no explicaba bien la formación de galaxias, pero es que con esta simulación parece ser que sí, que se puede explicar la formación de galaxias sin materia oscura. Hay muchos científicos, como este hombre de Harvard, que hemos hablado muchas veces de él, el famoso Aviv y Loeb, que siguen sin estar convencidos referente a todo esto. Básicamente, según él, afirma que si no hay materia oscura, no podrían existir variaciones que se verían en el fondo cósmico de microondas, o CMB, que recordemos, pues es como, digamos, el eco, ¿no? El eco del Big Bang. Digamos que es esa radiación residual, ¿no? Que nos queda del comienzo de todo. Bien, Crowpa y sus compañeros, por su parte, afirman que, aunque sí que es verdad que queda mucho por hacer, su modelo ya explicó la fase inicial de formación de galaxias, que era lo que provocaba más discusión al no haber, pues, esas evidencias de que la teoría Amond, pues, las pudiera formar correctamente. Ahora bien, si en un futuro estos investigadores logran explicar cómo funciona el universo a gran escala sin materia oscura, además de cómo se pudo formar, quizás la materia oscura pueda derribarse definitivamente. ¿Quién sabe? Por lo de pronto, pues, lo que vamos a hacer es esperar por nuevos telescopios espaciales y nuevas pruebas a ver si podemos, aunque sea, comenzar a resolver este extraño puzzle que nos está proponiendo el universo. El James Webb será una buena herramienta, ¿no?, para comprobarlo, pero, por desgracia, recordemos que está retrasándose muchísimo. Se creía que era para 2021, pero ya se cree que no. Así que ya veremos hasta dónde llegan los retrasos del telescopio James Webb. Bueno, sin más que decir, seguiremos de cerca estas teorías tan intrigantes y, ya sabéis, nos vemos aquí, en el siguiente programa Te Atraviesa lo Desconocido. Sed buenos y hasta la próxima. Te Atraviesa lo Desconocido.